Leyón y la diecisiete Lo puse abajo Quizás hay alguno que tenia un minuto y pico Si, eso cuéntame Estás como el tipo del cuento ¿Qué hizo? ¿Eh? ¿Qué hizo? ¿Qué estaban en tu mano? No ves en alguna barbaridad No Estaban en la cola Y el último le dice al que tenía antes Oye Pregúntale al delante ¿Por qué no camina la cola? Y entonces ese le dice al otro Oye, que le pregunte a qué ¿Por qué no camina la cola? Y así hasta que llegó el primero Y ya el que hacía segundo Le dice al primero de la cola Oye, lo de allá atrás ¿Qué por qué no camina la cola? Dice No han empezado Pero dime ¿Por qué hablamos bajito? Entonces el primero se lo dice al segundo El segundo, el tercero Y cuando llega al penúltimo Le dice al penúltimo Al último Oye, lo de allá adelante ¿Qué por qué hablamos tan bajito? Dice el último Yo estoy ronco No sé ustedes Yo estoy ronco No sé ustedes Yo estoy ronco No sé ustedes